Música ¡Vamos a bailar con la música de Mariana! ¡Los tres horas! ¡Recordamos los que se nos va a ver! ¡A Mariana, yo sin cabrera! Ya no voy a poner en todo mi querer Baby, quiero ser tu marido Fue el gallero de la luz Ella me dijo, yo te hablaré Ya te esperaba, mi corazón Se ponía, yo te venía Porque me mando mi ilusión Y con beso, yo te voy Fue entregada más de para tú Porque me hacía con mi marido Esta es la niña, yo te voy a poner ¡María, María, María y Lera! ¡María, María, linda morena! ¡María, María, María y Lera! ¡María, María, linda morena! ¡María, María!